Por gracia divina llevaba algunos años creciendo humanamente desde un lugar muy agradable. Cada paso que daba me motivaba a dar el siguiente y sentía tanta gratitud de estar avanzando que me resultaba absurdo imaginar que podría haber algo doloroso en este caminar de crecimiento, desarrollo humano. Hasta que llegaron pruebas más desafiantes, que en esencia no eran problemas más grandes, no son como desafíos más crueles nada, sino más que nada desafíos más sofisticados, como más directos y más apuntalados a heridas, vulnerabilidades y creencias muy concretas que no me había atrevido a tocar. Pero igual, por la misma gracia divina me tocó abrir esas puertas y reconocer nuevas oportunidades de crecimiento que ahora pues no dan tanto placer caminar. Cosas como tener que tocar mi sombra, compartirme a mí o comunicarme desde la vulnerabilidad, reconocer mis inseguridades, fallas, creencias limitantes frente al otro, pues son cosas que cuestan, como integrar o caminar, ver, reconocer, tocar. Vivir desde estos lugares hace la vida definitivamente menos placentera, pero paradójicamente más dichosa, porque te acercas un poco más a la verdad de tu vida, a la autenticidad de tu ser, que también pues es la vida del otro, habitar con todo tu ser, tus miedos, tus heridas, tu sombra, te permite vivir desde esto que llaman mucho la autenticidad, ¿no? Y que si cambiáramos esa palabra, pues pondría yo verdad o realidad de tu ser. Porque son en esos sitios como muy dolorosos de tocar donde se guardan gran partes de este ser real de nosotros. Es ahí donde se encuentran los grandes pasos de nuestro crecimiento humano. Y lo verás a donde quiera que vayas. Vivir la experiencia de crecimiento humano que quieras, sea terapia, sea leer, autores increíbles, escuchar podcast, tomar coaching, hacer psicodélicos, lo que sea. El camino que elijas te exigirá tarde o temprano ir a esa oscuridad, a ese lado poco placentero, para transformar de verdad o de raíz tu ser. Esto es de las experiencias más incómodas y desagradables y muchas veces ingratas que te puede tocar en la vida. Porque atenta contra este deseo inmenso de seguridad, de comodidad, de bienestar, que paradójicamente nos causa mucho más malestar a lo largo del tiempo. O cuando más bien no sabemos cómo gestionar o cuando negamos todo lo demás, todo aquello que no deseamos, no queremos, no pedimos. Igual de paradójico es integrar eso que no deseas, que no quieres y que no pides, y empezar a recibir o encontrarte con mayor amor, confianza y libertad. Nunca olvidaré la vez que escuché a un maestro budista en una conferencia en la que alguien le preguntó que cómo podía hacerle para ser más amable o para ser más paciente o para ser más tranquila frente a esta frenética ciudad de México en la que todos van muy deprisa, de mal humor, enojados. No sé, cómo hacerle para ser esa mejor persona en términos simples. Y este maestro budista le dijo algo muy simple y con una profunda calma. Le dijo, pues es justamente ahí lo que tienes que hacer es estar en esos lugares y ahí ejercitar eso que quieres, esa paciencia, esa amabilidad, esa cordialidad, esa generosidad. Ahí estás justamente en el lugar perfecto para conseguir eso que tanto deseas conseguir. ¿Quieres paciencia? La vida te pone un tráfico y una fila larguísima en algún trámite. ¿Quieres bondad? La vida te presenta o te pone a personas fastidiosas. ¿Quieres ser de dignidad? Y la vida te presenta un caos alrededor. ¿Quieres libertad? Y la vida te llena la agenda de actividades. ¿Quieres amor? Y la vida te presenta personas despreciables. ¿Quieres confianza? La vida te presenta la oportunidad o la exigencia de hablar frente a miles de personas. ¿Quieres dinero? Y la vida te llena de deudas. ¿De acuerdo? No es que la vida esté constantemente en tu contra o constantemente poniéndote a prueba, sino que te está poniendo el escenario perfecto para que aquello que quieres se realice. Querer paciencia no se realiza en un monasterio, porque ese es un lugar ficticio al cual no pertenece y al cual no es normal en la realidad. Querer bondad no se realiza en una casa hogar, sino en ese trabajo con esas personas que te encuentras en la calle o en la cotidianidad que son fastidiosas. Querer serenidad o calma tampoco se encuentra en estos retiros o en estas experiencias como de silencio. Si no, ahí en tu casa, ¿no? Donde de pronto hay muchos caos, muchas cosas desordenadas. El punto es que cada día que pasamos por esta vida disponemos del escenario perfecto para expandir esos límites y crear aquello que deseamos o queremos conseguir ahí donde estás, con las personas que te rodean, en las situaciones que vives y tienes todo lo necesario para accionar la cualidad que tanto dices que te hace falta. Hacerlo dolerá, pero no hacerlo te matará lentamente. Y aquí me hace recordar una premisa de un maestro hindú en la que decía como los humanos nos suicidamos lenta y silenciosamente todos los días porque no elegimos seguir nuestro corazón. Y podrías pensar que escuchar al corazón pues es algo muy complejo, muy difícil, pero no es así. No creo que sea así. Creo que más bien lo difícil de no escuchar al corazón o de no prestarle atención o de no saber de qué es lo que te está hablando es porque no hemos aprendido a silenciar la mente, a llevar tu energía sutil a una frecuencia de serenidad, de calma donde se crea un estadio, un estado, un terreno de gratitud y de dicha en el que entonces la voz de tu corazón se puede escuchar fuerte y claro. Aquí retomo este episodio que grabé donde te hablo de la importancia de la tierra y donde está sembrado, ¿no? Porque esto de estarse suicidando lentamente es porque no nos hemos comprometido con la tierra que estamos generando, donde nos hemos sembrado. No te has dispuesto a crear un ambiente para que tu corazón florezca. Y más que no estar considerando como todas las posibles condiciones con esto que estoy diciendo, más que estarme olvidando de que si vienes o no, o tienes o no alguna u otra condición que favorezca todo esto que estoy diciendo, más que eso, lo que estoy intentando es invitarte a una responsabilidad radical. Claro, si te interesa vivir una realidad diferente a la que tienes ahora. Si no te interesa, pues olvida mis palabras de una vez o termina el episodio. Porque el punto con todo esto es que... Es entender que hoy estás en el mejor lugar que puedes estar, con las mejores personas que puedes tener, viviendo lo mejor que puedes vivir. Ojo, no porque sea lo mejor, quiere decir que sea lo más placentero, lo más divertido, lo más fascinante. Hay que empezar a desligar la palabra mejor de bueno y empezar a asociar la palabra mejor con necesitas, con lo que necesitas. Aquello que es mejor hoy para ti, tal vez no sea lo más placentero, ni lo más bueno para tu vida, pero es lo que necesitas para avanzar en tu camino humano. No existe otro lugar para expandirte que no sea en el que ahora mismo estás. Es ahí, en lo más oscuro y profundo de tu ser, en lo que más te lastima, te desgarra, donde paradójicamente se encuentra lo que necesita tu ser para crecer, sanar y expandirse. Es fácil decirlo, lo sé, pero me atrevo a hacerlo porque en mi justa medida lo he experimentado y lo sigo habitando de cierta manera. Hoy en día, mientras grabo esto, no puedo decir que esté en el mejor lugar ni viviendo el mejor momento de mi vida. Siguiendo, sí, los términos en los que la sociedad o el mundo ha asociado la palabra mejor con esto que te dije, placentero, increíble, dichoso, no lo sé. No estoy en ese mejor que se ha establecido o que muchos creen, pero afortunadamente estoy donde necesito estar. Y aquí, en donde estoy, pues hay mucho displacer, hay mucha incomodidad, mucha incertidumbre, que en la que paradójicamente estoy aprendiendo a encontrar dicha y gratitud porque estoy aceptando que lo que es, es la mejor opción posible para mi crecimiento. Y no es, creo yo, aunque se puede interpretar así, me da igual, no es una chaqueta mental contarse esa historia. En el ejercicio constante de este entendimiento y de la toma de conciencia de que en el orden cósmico las cosas funcionan así como que lo que ahora tienes es la mejor opción posible para tu vida, en ese entendido, en ese tomo de conciencia, la vida sí cambia. Tus días y tus decisiones se vuelven diferentes. Yo, sin estar en este supuesto mejor lugar de la vida, estoy experimentando mayor serenidad. Estoy atreviéndome a empujar mi confianza, mi libertad, mi amor, para que el día de mañana esas cualidades estén tan adheridas a mi ser que no pueda ya entenderme sin ellas. Yo no podría estar habitando e integrando la confianza, la libertad y el amor si no hubiera un escenario en el que mi confianza no estuviera poniéndose a prueba o estimulándose donde mi libertad no se estuviera igual, estimulando, o mi amor. No puedes decir que eres el mejor tenista, el mejor futbolista o el mejor pintor si no tienes un lienzo, si no tienes una cancha, si no tienes un escenario concreto donde estés demostrando que eres eso, el mejor pintor, el mejor tenista o el mejor cantante. Así de simple. Entonces, en verdad, te digo que no me gusta donde estoy, pero no me sirve de nada pegarme a ese disgusto que viene alimentado de un deseo de creer en comodidad. Mejor abrazo a esta desdicha, entre comillas, y la uso como mi mejor opción disponible, como la realidad más óptima para mi vida en este momento. Y es entonces donde encuentro y donde ya no hay algo más que agradecimiento. Un agradecimiento que me permite avanzar paso a paso, sin prisa, sin necesidad, sin hambre, sin deseo. Más bien, con paciencia, con enfoque, con disciplina. Crecer duele, pero duele más no estar experimentando crecimiento. ¿O tú qué opinas? Si quieres, escríbeme por Instagram y lo conversamos. Eso es todo por ahora. Sabes que te deseo una buena vida, todo lo mejor y todo el amor para ti. Chao.